El debate de cartoneros de fama sigue dando de qué hablar y sobre este tema sale al paso Eduardo Andrade, quien bajo su experiencia propia cuenta la cruda situación que le tocó pasar con un cartonero de fama que quiso agarrarse de él. Se ve en España, se ve en Estados Unidos, se ve en tanta Argentina, son expertos en tener estas personas que como ustedes le han puesto son estos cartoneros que son personas que al final tratan de billar, pero yo siempre digo ¿cuál es la finalidad de uno? Yo cuando elegí hacer televisión nunca he querido la sobreexposición, de hecho tú sabes que yo soy muy reservado y le huyo un poco a la sobreexposición, yo quiero que la gente me reconozca por mi talento, por lo que hago, por lo que soy, más no por un escándalo. Si ellos son felices y tener unos 10 seguidores que aunque los odien los siguen, pues bueno está bien, hay que respetar a esta gente, pero al final la gente ¿por qué te sigue? Porque la gente te sigue porque te quiere o te sigue porque te respeta, pero si te sigue porque te va a odiar y porque cada posteo que pongas te van a criticar, amigo de eso, mejor que acá cojan sus cartoncitos y vayan a reciclar. En este caso de los cartoneros de fama, ¿tú crees que ellos pueden lograr hacer una carrera televisiva o no? Bueno, hemos visto casos en Argentina que han logrado hacerlo, personas que han tenido mucha polémica, en España también te digo porque son mercados que son gigantescos. Y acá en el país, es que amigo, aquí no hay plazas, tantas plazas en la televisión, pues si los que ya están les cuesta. Imagínate, los que tienen un talento que es de dudosa procedencia, debe costarles aún más. Un día pasado por ahí que antes de que agarrar de fama o ser un cartonero de fama, que aparezca por ahí en el camino y sea pues un momento tan desagradable. Uno tiene que bañarse con mantequilla para que todo le resbale y al final ellos mismos se van a freír en el calor de la envidia. Bueno, hay gente que le gusta alimentar el ego, amigo. Hay gente que para bien o para mal le guste que hablen. Pero como te digo, si eres creador de contenido, no creo que te lleguen muchos clientes si haces un contenido que no sea apropiado o que haces algo que no sea bueno. Entonces hay que saber siempre qué es lo que uno quiere y cómo quiere que la gente lo perciba. Eso es lo más importante. Hay que saber hacia dónde va. Uno tiene que siempre tener claro su norte. Creo que eso es lo más importante porque si no, ¿de qué nos sirven? ¿De qué nos sirven 10 minutos en Televisión Nacional? ¿De qué nos sirve hacer algo que simplemente haga que suene nuestro nombre? Pero no con los verdaderos valores y principios que nosotros representamos.